El director, ¿no es muy muy colaborador para que no se vaya a hacer un cambio? No se va a pasar. Eh... Estábamos hablando del circuito, ya en clase de Conchera Fernández ¿no? El circuito cerrado, ¿qué se va a hacer? Porque... O sea, mi questionamiento de mí y de varias personas era el siguiente. Eh... Las cámaras aparecían. Sí, las cámaras aparecían. Lo que pasa es que, con el tabla, tengo que... Bueno, yo lo digo con la consultativa y para que ustedes entiendan, la sala de monitoreo lleva unos sistemas de cómputo que alrededor nos salían 250.000 pesos. ¿No es más barato hacer el enlace de mi cochea a Fernández? Que me cobran alrededor de, por lo que me dijeron con el material y todo, alrededor de unos 500.000 pesos. Está bien. Del cuarto. Está bien. Bueno, ¿sabes por qué planteo este? Porque con todo lo que revoló las cámaras de seguridad, mucha gente cuestionan, sigue cuestionando el tema de Vicentito sacaban las cámaras en Fernández. Primero, no hay un peso partido por la mitad, hay solamente cuatro cámaras. Hay que comprar cámaras todos para que se muevan y monitorean el movimiento y todo lo demás. No, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No solamente nos mandan mails, sino que nos llama por teléfono, durante las 24 horas, directamente a ustedes. Y hace tres meses que le capacitamos interrumpidamente al personal que está trabajando, lo mismo voy a hacer para la Dulce, lo mismo voy a hacer para la Dulce. O sea, en la Dulce va a pasar lo mismo que acá, va a ser el punto cerrado Fernández y el punto cerrado la Dulce.